A nosotros como terroristas... 20 compañeros asesinados, detenidos, condenados de 18 años solo por defender lo que les pertenece. Hoy a nosotros nos honra su presencia y queremos dejar la constancia total y absoluta de nuestro apoyo a las luchas de las comunidades y de la nación mapuche. Sobre todo en estas guerras que de ahora, de nueva generación persiguen, y luego montan los expedientes de cada una de las personas que dan al frente la lucha. Y ya no son luchadores para la gran media de la derecha, sino los convierten en terroristas, los convierten en personas violentas. Y nosotros queremos defender y queremos acompañar esta lucha y reivindicar el carácter de esa lucha por rescatar y por mantener sus espacios y por mantener sus costumbres y su cultura. Gracias. 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 Gracias.